... Seguimos en resumen con mucha más información y ahora vamos a una entrevista. Está conectado el senador Olivera Lucero de la provincia de San Juan, Bruno Olivera Lucero. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, senador. Gracias por recibirnos. Senador, bueno, en principio, ¿cómo vio los temas que trató el tratamiento de los distintos proyectos en el Senado en la sesión del día de ayer? Bueno, hubo uno clave, lo hablábamos recién, que tiene que ver con ir hacia una nueva boleta única de papel, a un nuevo sistema electoral. Sí, esto es un tema que hay que destacar, que no fue impulsado en un primer momento por el oficialismo. Esto es algo que ya venía con media sanción de la Cámara de Diputados, se aprobó el año pasado. Nosotros escuchamos a la sociedad, creemos que es un cambio importante, que tenemos que dar un salto de calidad en el sistema de elecciones. Esto es algo que funciona en el mundo y también funciona en la Argentina, porque hay que destacar que ya hay tres provincias que vienen usando boleta única con resultados más que satisfactorios. No solamente hay que destacar el ahorro de papel, el ahorro de la logística, que ya no se van a comprar más sobres, sino que estas prácticas de la vieja política que se vieron en las últimas elecciones, de boletas rotas, de boletas truchas, de faltantes de boletas, ya no van a pasar. Y el votante va a tener una boleta con todos los candidatos propuestos sobre su voz. O a ver, a todos a la vez, con una lapicera, va a poder marcar a lo que sean de su interés, por lo cual es algo que la mayoría de los sectores, porque se aprobó con 38 votos, si mal no recuerdo, la mayoría de los sectores estuvieron de acuerdo, así que es algo que sin lugar a duda va a enriquecer el sistema de elecciones. Senador, el segundo tema que fue tratado y finalmente se convirtió en ley, es el proyecto de ley sobre el financiamiento de las universidades. Bueno, ¿cuál es la opinión que le merece esta sanción? Bueno, la verdad que hay algo que hay que aclarar porque tenemos una oposición que sacó la bandera, que diciendo que ellos son los que se preocupan por el financiamiento de las universidades y por el presupuesto que estas tienen y hay que recordar que durante el año 2023 el presupuesto de las universidades estuvo congelado todo el año, un año que tuvo 211% de inversión. Entonces, ¿dónde estuvieron durante todo el 2023 cuando tenían 60, 70 días de atraso en el giro de los pagos? No se los escuchó y hoy que nos quieran venir a decir cómo tenemos que hacer el financiamiento cuando el gobierno ya anunció un aumento de 270%. O sea, es algo que no se había visto, un esfuerzo comunal que está haciendo la Argentina por subsanar estas diferencias que tuvieron durante el año 2023 y en un país donde estamos esperando 100, 110% de inversión, que le den un aumento de 270%, creo que es algo más que considerable y que destaca que para este gobierno la educación es una prioridad. Senador, bueno, lo llevo a otro de los temas que trató el Senado, que tiene que ver con el rechazo del DNU para la ampliación de los fondos presupuestarios para la Secretaría de Inteligencia. Bueno, como, digamos, un análisis siendo que, bueno, fue un tema que, si bien la lista de oradores fue corta, pero bueno, terminó siendo rechazado este tema en las horas de pasada de las medianoche, ¿no? Sí, bueno, algo que realmente nos sorprendió, seguimos sorprendidos, yo no entiendo cómo desfinancian a la seguridad de un país, más sabiendo que tenemos un presidente que está bajo constantes amenazas del gobierno de Irán, tenemos la triple frontera con células terroristas ya instaladas ahí, después nosotros ya hemos vivido dos ataques terroristas, el año pasado tuvimos un intento de magnitud de una vicepresidenta, con lo cual desfinanciar a la seguridad de un país es algo que sorprende, todos los países tienen fondos asignados a la seguridad y nosotros lo que queremos es equipar a estas fuerzas de seguridad, también hay una parte del DNU que propone la creación de una unidad para delitos electrónicos, de ciberseguridad, con lo cual es bastante completo y lo que hay que hacer es volver a financiar estos organismos que fueron desfinanciados en los años anteriores, por lo cual es algo que sorprende y bueno, la verdad que vamos a ver cómo seguir, ojalá que no pase nada porque dejar a un país sin presupuesto para el tema de seguridad no es algo menor y bueno, ojalá que no traiga ninguna consecuencia porque realmente es como dice el presidente, la oposición va a ser responsable directo de que podamos o no sufrir algún ataque porque realmente están desfinanciando la seguridad de un país. Senador, le agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes por la comunicación, que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias, hasta luego. Bien, ahí escuchábamos al senador.